Hola, me llamo Mae Fernández Prediger, soy profesora de filivirana en papel, técnica que mostramos por distintos medios, talleres presenciales, programas de TV, como Decorarte en Casa, porque el PIN TV, YouTube, Expos y redes sociales. Quería contarles un poquito de qué trata esta técnica. Filivirana en papel es el arte de enrollar tiritas de papel, dándoles distintas formas y con ellas transformarlas en objetos decorativos, tales como cuadros, tarjetas, lo que quieran. Bueno, esta técnica nos permite desarrollar, por sobre todas las cosas, la concentración y la motricidad fina, además de poder dar rienda suelta a la creatividad que cada uno tenga. Los invitamos a todos a que conozcan un poco más de esta técnica en todas nuestras redes sociales, como por ejemplo en Instagram, arroba asfiligranas, o en los programas de TV que se dan por Telpin TV de Decorarte en Casa. Filigrana en papel, un arte que trae. Filiga, un arte que trae. Filiga, un arte que trae y buena cura. Usted querickla en Casa. Filiga, un arte que trae. Altyaz que quieres dar a las redes sociales,